Positivo hermano, el día es malo capturarte, tienes que huir lo más antes posible Mejor llámame al otro teléfono Es importante puntualizar lo siguiente Esta organización criminal liderado por Marset tiene un modus operandi que ya ha utilizado en otros países Lo que está realizando es, este sujeto es una operación psicológica a través de las redes sociales y medios de comunicación No va a ser extraño que aparezcan nuevos audios, nuevos videos vinculando a efectivos policiales y autoridades políticos Con su organización criminal Lo realiza con el fin de distraer a la policía boliviana y reducir los operativos de su búsqueda La comisión de fiscales determinará la veracidad del supuesto audio Mientras tanto no podemos negar o confirmar que este audio sea real Será el ministerio público que a través de pericias quien confirme la veracidad de este audio Ha conformado un equipo de investigación integral de diferentes grupos de la policía boliviana Que también están incluidos los grupos especiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Y hay una comisión de fiscales que está llevando adelante este proceso de investigación sobre el caso Marcet Y como van pasando los días, de manera oportuna estamos haciendo conocer todo el trabajo que se viene realizando Respecto a la búsqueda para su captura de Sebastián Marcet Y también se viene trabajando en la desarticulación de esta organización criminal Desde el 29 de julio al 3 de septiembre se han ejecutado más de 95 allanamientos Se han secuestrado 30 inmuebles Se tienen 38 personas aprendidas, de los cuales 31 de nacionalidad boliviana 7 de nacionalidad extranjera, 5 uruguayos, 1 brasileño, 1 peruano Se tienen personas investigadas, un total de 99 personas investigadas 87 de nacionalidad boliviana, 12 extranjeros Se han realizado 8 allanamientos a los hangares en Santa Ana, 4 en Trompillo Se han secuestrado 3 hangares Así también se han secuestrado 4126 equipos y armamentos secuestrados 19 fusiles, 15 pistolas, 3 rifles de caza, 21 escopetas, 15 revolvers 4013 proyectiles de diferentes calibres, 2 granadas de guerra 34 cargadores de diferentes calibres, 5 chalecos antibalas Se han secuestrado 9 aeronaves, 82 vehículos, 1315 cabezas de ganado y de aves de coral Así también se ha secuestrado dinero en efectivo En bolivianos, 40 mil 70 bolivianos, 420 mil dólares 406 kilogramos de cocaína Así también se está realizando la investigación a empresas Que estarían relacionados a este caso Fruto de este trabajo que se está realizando de desarticular esta organización criminal A la fecha se ha afectado a su patrimonio en 25 millones 912 mil dólares en este caso La comisión de investigadores, la comisión de fiscales Está realizando y está llevando adelante el proceso de investigación Y las investigaciones nos asojarán mayores elementos Si se ha identificado o no a efectivos de la policía boliviana O que estarían relacionados Las investigaciones nos darán mayores elementos Si algún efectivo haya ayudado en su escape de este sujeto Teniendo ya los antecedentes Y conociendo los modos operandi No ha sido extraño para nosotros Porque ha utilizado el mismo modos operandi En tanto en Paraguay y Uruguay Sacando audios, videos Tratando de distraer la investigación Y en nuestro país el mismo modos operandi Ha sacado videos Ahora audios Y pues este tipo de audios De ninguna manera puede distraer El proceso de investigación que se está realizando La policía boliviana Está concentrado al 100% En la captura de este sujeto altamente peligroso Recibí atención al toque Del servicio de tu suministro eléctrico A través de la app CreeMovil Revisá y paga tus facturas Y enterate oportunamente De los avisos de corte programados Descarga hoy mismo la app CreeMovil Disponible en Google Play y App Store Cree La energía de nuestra gente Esta empresa es visualizada, controlada, supervisada Regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear Soy Tampa Soy Tampa